Me llamo Eusin. Estoy tras la pista de un Pokémon llamado Suikon. Mientras estudiaba la terrible catástrofe de la torre quemada de Ciudad Iris, me interesé sobremanera por el haciago destino que se cernió sobre tres Pokémon. Y un día... Lo vi de manera fugaz, como si hubiese atendido a mis deseos. Se trataba de Suikon sin duda alguna. Espero volver a encontrarme contigo, Suikon. Espero que algún día recuperes la fe en los humanos. Este lugar se conoce ahora como Torre Quemada, pero antaño se alzaba gloriosa y alegraba la vida de todo aquel que posaba su mirada sobre ella. Pero a causa de las continuas guerras, la torre se vio envuelta en un terrible incendio en el que tres Pokémon cuya identidad desconocemos desaparecieron entre las llamas. Es terrible. Cuando las llamas se extinguieron, un haz de luz con los colores del arco iris descendió de los cielos. El efecto no era otro que Ho-Oh, el Pokémon legendario. ¡Están vivos! ¡Imposible! Con el increíble poder de su haz arcoíris, Ho-Oh trajo de vuelta a aquel trío de Pokémon. Desde aquel día fueron conocidos como Suikun, Entei y Raikun, los perros legendarios. No obstante, los humanos, atemorizados ante aquel poder sobrenatural, respondieron con violencia y crueldad. En lugar de responder con más violencia, los Pokémon decidieron abandonar esta tierra con un gran pesar, decepcionados ante la atroz conducta de los humanos. Mas según dicen, el día en que recuperen la fe en las personas, volverán a mostrarse ante nosotros. Y por eso visito una y otra vez este lugar, con el fin de hacerles saber que ya no tememos su poder. Suikun. 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 Suikun.